La idea es construir en Fusión 360 el modelo que está acá, que es un camión, obviamente siguiendo las medidas que aparecen acá. Entonces, lo primero hay que definir qué pieza vamos a construir. En este caso, en este caso vamos a trabajar en la base, que es esta pieza verde que está aquí abajo, que tiene 200 por 20 por 80. Entonces, esa va a ser la primera pieza que vamos a colocar en nuestro modelo. Vamos a verlo desde vista de planta, o sea, desde la vista superior, con el plano superior también. De acá trazamos un rectángulo central y colocamos la medida de 200 con la letra D. Entonces, 200 por 80. Y posteriormente, la letra E para extruir. Siempre cuando uno presiona la letra E, aparece en isométrica. Entonces, ahí colocamos, en este caso, la altura que son 20. Entonces, esta pieza va a ser nuestra base o el soporte principal de este camión. Voy a activar el color cíclico que aparece acá para definirlo de mejor forma. Y como esta pieza es un body, lo tenemos que transformar en un componente. Entonces, a este componente lo vamos a llamar un cierto base. Esta es nuestra primera pieza, la voy a dejar fija en el espacio, para que cuando yo ensamble las demás componentes, esta no se mueva. Entonces, aquí tenemos nuestra pieza. Ahora, siguiendo con el plano, tenemos los soportes, ¿no es cierto?, el de la rueda, que están a una distancia de 20 desde el borde, o sea, desde acá, hacia 20 por una altura. Vamos a ver qué altura tiene 25, entonces, es 20, 25, 20. Entonces, acá uno, vamos a suponer que esté en la base, ahí dice button, ahí por debajo. Entonces, damos vuelta a la pieza, vamos a crear un nuevo componente sobre esta cara, que está ahí. Y acá voy a trazar un rectángulo de esta forma. Ahora que tenemos el rectángulo como sketch, letra D, ya acotamos la distancia de 20, que es el ancho de la pieza. Ahí está 20. Y después vamos a acotar la distancia del borde. Entonces, acá vamos a colocar 20. Ok, tenemos 20, 20, la extrusión, ¿no es cierto?, tenemos que dar esta altura que está acá, que estoy marcando, que sería la que se define con 25. Entonces, acá vamos a borrar esto. Aquí están los 25. Letra E. Terminamos el sketch. Letra E. Y colocamos 25. Entonces, ahí tendríamos nuestra segunda pieza. Lo activamos en el ensamble general, que está acá. Ahora, esta pieza, que está en color azul, no está fija a la pieza principal. Si uno lo mueve ahí, se desplaza. Entonces, acá con Revit, volvemos a la posición en la cual habíamos construido el sketch y, obviamente, el volumen. Para que esta pieza quede fija de forma automática, trabajamos con ensamble. Y acá, ocupamos Asput Link Join o Chip J. Entonces, activamos la pieza que queremos que se fije a la base en forma rígida. Entonces, ya está la pieza fija. Ahora, aquí vamos a colocar soporte de las ruedas o soporte de ruedas. Vamos a copiar esta pieza porque tenemos que colocarla al otro lado. Entonces, Control C, Control V. Y ahí aparecen unos vectores que podemos girar, desplazar de forma libre o rotar. Acá lo vamos a rotar. Acá lo estoy girando, perdón. Lo vamos a girar. Y lo vamos a hacer un detalle que es que se ensamble desde la mitad de la pieza a la mitad de la base. Con la letra J de Join. Entonces, marco la mitad con su mitad. Ahora, antes de dejar fija esta pieza, tenemos que ver a qué distancia el borde está. Ahora, hay un detalle. Acá en el plano no aparece, pero aparece la distancia entre centros que es 150. O sea, si esto yo lo corro hacia acá, estoy a menos 160. Si yo corro, porque lo estoy marcando desde el borde, entonces aquí debería dejar a menos 10. Ahí está, a menos 10. Ok. Esta pieza ya está fija. Entonces, si nosotros vemos del lado la pieza, aquí tenemos nuestro desarrollo. Tendríamos este perfil. A su vez, el soporte tiene una perforación. ¿Cómo sabemos que tiene una perforación? Porque aquí lo está indicando que es de diámetro 6 y está centrada. Entonces, al soporte 1 o al soporte 2, da lo mismo. Lo vamos a activar y vamos a crear sobre esta superficie. Esta superficie. El soporte o la marca de centro. Entonces, acá en sólido, creamos un sketch sobre esa cara. Con la letra L, yo voy a lanzar una línea, pero esta línea va a ser constructiva para que sea diagonal. De esta forma. Automáticamente, aquí debería marcar el centro. Entonces, con la letra C de círculo, bulca el centro. Ya cuando aparece una X y un triángulo, estoy en el centro. En este caso son 6. Lo vamos a desactivar en la parte constructiva. Son side. Enter. Y ahora vamos a extruir con la letra E sobre el sketch del círculo. Entonces, pasamos. Ahí se ve que está cortando. Ahí está en inglés cortar. Y como las piezas son iguales, porque esta fue una copia del original, también aparece esa perforación. Ok. Tenemos las perforaciones. Vamos a trabajar ahora con la parte que sería el motor, que es una pieza, yo diría un rectángulo, que es extruísta, redondeado al extremo, que tiene 60 por 10. Ahora, no sé si está al principio del dibujo. No me indica acá. Claro que no le indica. No aparece la cota desde este borde que estoy marcando hacia acá. Por lo menos no la veo, pero sí tengo una cota que dice que está a 48, ¿no es cierto? Mirando desde arriba, o sea, de esta superficie. Entonces, un nuevo componente lo vamos a llamar motor. Ok, motor, un sketch sobre esta superficie. Entonces, vamos a trabajar nuevamente algo así. Y lo primero va a ser esta cota, 48.1. Entonces, letra D, desde acá hasta acá, 48,1. Ok, tenemos los 48,1. El ancho de esta pieza, aquí vamos a ver si está el ancho. Dice que son 40, letra D. Entonces, acá, acá, hay 40. A ver, veamos nuevamente. Sí, dice que es 40. Ahí están los 40. Ok, y mirando desde arriba, o vamos a ver una vista de acá. Dice que hay 60. Ahí están los 60. Entonces, letra D. Aquí dice que está sobredimensionada la cota que estoy colocando. ¿Por qué? Porque yo me basé en el borde que está acá. Entonces, ahí, en ese caso, vamos a borrar la cota. Vamos a borrar esa línea. Vamos a suprimir la otra. Ok. Una L. Aquí yo voy a trazar solamente. Letra D de dimensión 60. Voy a borrar el excedente. Entonces, vamos a suprimir eso. Esto que está acá también lo vamos a suprimir. Y claramente, este rectángulo debe estar al centro de la base. Entonces, con la letra L, voy a construir una línea de acá como guía. La voy a dejar esta línea como línea constructiva. Y vamos a ocupar, ¿no es cierto?, una herramienta que se llama simetría, que está aquí en Constraint. Entonces, simetría, la voy a dejar aquí como acceso directo. Ahí está. Entonces, simetría, marco una línea, la otra línea paralela y la línea de centro. Y ahí se puede ver que lo dejó simétrico. Ok. Tenemos la figura. Lo vamos a excluir esto. ¿Cuánto es la altura que hay que dar acá? Vamos a ver dónde está esto. Cuesta de repente la altura. Ahí está, 40. Esta altura es 40. Ahí están los 40. 40, ok. Y tiene un redondeo en la parte superior de 10. Entonces, acá arriba, marcamos estos bordes y acá colocamos 10. Un radio de 10, ok. Ahora, sobre esta pieza, que es el motor, se puede ver claramente que hay dos pernos Parker, que están a 10, que claramente comparten el punto del radio. Y ese perno Parker tiene una profundidad de 10. Ahora, ¿cuál es el diámetro? Ya que tenemos la profundidad, no tenemos el diámetro. Entonces, vamos a ver nuestra tabla. Aquí dice que es un perno Allen M6. Entonces, tiene un diámetro de 6. Seguramente, esa perforación se hace con un taladro y después con el mismo perno genera, obviamente, roscando esta madera, se genera el hilo dentro de, obviamente, la madera. Que en este caso es lo que es. Entonces, acá, creo un sketch. Y vamos a buscar el centro, que está ahí, que es D6, ¿no es cierto? Correcto. Otra vez un círculo. Buscamos el radio. Ahí está. D6. Una extrusión para ambas, para ambas, sketch que están acá, hacia adentro, obviamente, sacando material. De aquí, son menos 6. Ok. Ahí tenemos nuestra perforación. Voy a volver al ensamble principal. Vamos a dejar fijo esto. Ensamble. Y acá, de nuevo, ocupamos al Boolean Join o Shift J. Digamos, un motor con la base. Formato rígido. Ok. Tenemos eso. Ahora vamos a ver lo que es la cabina, que está acá, que tiene 68,64. Ahí se puede ver. Y tiene, vamos, vamos a ver la distancia. O el ancho. Tiene 30. Entonces, un nuevo componente. Y vamos a colocar cabina. Ok. Cabina. Sobre esta cabina, nos vamos a un sketch sobre esta cara, que está acá. Ok. Y voy a rastrear acá. No está el board, entonces lo vamos a dejar ahí. Entonces, esta cabina tiene 30. D, para acotar ambos extremos acá. Ok. Aquí ocurre un error. El sketch está pasando sobre el motor, entonces, vamos a ver. Vamos, control Z. Voy a agarrar esa línea. Y la vamos a fijar en Constrain, porque es un sketch, config. Aquí aparece un candado, ¿no es cierto? Y ahí se fijó. Cuando queda fija, aparece una línea de color verde. Incluso, como pueden ver, el puntero aparece con un candado. Entonces, ahora vamos a nuevamente acotar, que es la medida de 30. Entonces, ahí ya no se mueve. Tenemos los 30. Vamos a ver si esta altura, esta altura que tengo como sketch, es 68,64. Lo vamos a acotar. Y aquí creo que voy a tener otro problema. Letra D. Aquí tengo 68.64. Ahí está, perfecto. Y acá, obviamente, tiene que estar compartido 68.4. Obviamente, en la mitad. Letra L. De nuevo, vamos a hacer esa línea de eje. La marco. El género que sea constructiva. Simetría. Superior. Ahí me equivoqué. No sé por qué lo tira como error, pero vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está compartida. Ahí se puede ver el ícono. Ese ícono es de paralelo con esa línea que está acá. Paralelo acá con la que está acá. Y este ícono de simetría con este ícono de simetría. Entonces, tenemos eso. No sé la altura de esto. 85. Entonces, letra E. Termino el sketch. Son 85. Ok. Tiene una perforación pasante sobre esta cara. Letra C. Y la perforación es de diámetro 18. Entonces, letra D. 18. Ahora, las distancias son 20. Letra D. Superior. Con el centro. Aquí colocamos 20. Ahora, no sé si está al centro esto. Entonces, voy a trazar una línea de ayuda. Ah, quedó bien está al centro. Porque si no estuviese al centro, yo podría trabajar con la herramienta de coincidente. Entonces, marco, por ejemplo, el centro de la circunferencia con la línea. Y automáticamente, la circunferencia con la línea comparten, obviamente, la misma geometría y quedaría al centro. No fue el caso porque automáticamente dibujé esa circunferencia donde debía ser. Esa línea que estoy marcando la podría borrar o podría ser constructiva que me podría ayudar en un futuro. Ahora, vamos a hacer la perforación. Letra E. Sobre esa circunferencia. Circunferencia y OK. Volvemos a nuestro ensamble. Tenemos eso. As Bullying Join. Entonces, ensamblar. Cabina con la base. OK. Perfecto. Los vamos a ir a la parte de este rectángulo. De este rectángulo. ¿Qué podría ser? No sé, la pieza. Vamos a crear un nuevo componente. Después le voy a colocar el nombre. Sobre esta cara. Un rectángulo. Acá lo vamos a dejar así, bien grande. Ahora, esta línea, para no tener el mismo problema que antes que se corría. La vamos a dejar fija. Esta pieza tiene 140, letra D. 140, el ancho son 100. OK. Y una L, vamos a dejarlo en forma simétrica. Marco la línea que sea constructiva. El simetría. Y ahí de nuevo el error. No sé por qué lo está pasando eso, pero bueno. Simetría. Ahí está. OK. La altura son 15, como aparece ahí. Entonces, letra E. Ahí tenemos 15. Perfecto. Acá aparecen unas perforaciones. La primera perforación está a 30, con una distancia de 80. Entonces, sobre esta superficie. Dibujo una circunferencia. Después dibujo otra circunferencia. La circunferencia tiene diámetro 8. Entonces, letra D. 8. 8. Distancia entre centros. O sea, desde circunferencia a circunferencia, según el plano, son 80. Y ahora, desde el borde, o del centro de la circunferencia al borde, tendríamos 30. Letra D. Y aquí son 30. Perfecto. Ahora, mirando desde arriba, son 80. Obviamente, aquí hay 40. Entonces, letra L. Ahí está mi línea. Son 40. Ahora, estas posiciones que hice, tienen que repetirse acá arriba. Esta línea la voy a transformar en constructiva. Y vamos a ocupar la herramienta de simetría en la paleta de crear, obviamente, en el concepto de Sketch. Marco la primera circunferencia. La segunda circunferencia. El Mirror Line, que sería esa línea. Y acá, nuevamente hay un error. No está marcando, ¿no es cierto?, el Mirror Line. Vamos a hacerlo nuevamente. Cancela. Vamos a hacer un barrio mejor ahí. Ok. Ahora, letra E. Marco la circunferencia. Pero, esta, obviamente, es una perforación. Y una perforación de 5 milímetros. Entonces, menos 5, como aparecía ahí. Cortando. Ok. Los vamos al ensamble, que todavía no he guardado nada. Porque aparece sin nombre o sin guardar arriba. Entonces, primero, ensamblar a Bullying Joint. Tal como lo hemos hecho anteriormente. Ahí tendríamos nuestro camión. Y acá, esta pieza la vamos a llamar portacarga. Ahí está. Y acá, estos tarugos, los vamos a llamar sujetadores o sujetador. Vamos a crear un nuevo componente. Vamos a crear un nuevo componente. Ok. Sólido. Crea un ensamble. Acá debe ser dentro o adentro de esa circunferencia. Circunferencia. Ahí tendríamos uno. Extruimos. Y la altura son 65, como aparece ahí. Ok. Vuelvo al ensamble. Ahí siempre tiene que estar activado este punto a negro. Ahí está. Obviamente, esta pieza sale. Revert. Entonces, ahora, lo vamos a fijar. Ensamble. A Bullying Joint. El sujetador con la base. Ok. Ahora, este sujetador, tenemos que copiarlo tres veces más. Entonces, sujetador. Control C y B. Ahí lo copio una vez. Ahí lo podría desplazar. Ok. Letra J. Lo vamos a fijar desde la base. Ahí aparece un origen o un gizmo o marca. No sé cómo quieran llamarlo. Obviamente, tiene que ser igual a la base. De formato rígido. Ok. Control C y B. Lo desplazamos hacia acá. Ok. Mismo procedimiento. Letra J. Base. Con base. Interior. Ok. Y, por último, tenemos cuatro sujetadores. Control C y B. De ahí lo movemos. Otra J. Base. Con base. Ok. Ahí están nuestros sujetadores. Ahí estamos armando desde a poco este camión. Ahora, acá arriba, hay una carga. O no sé cómo quieran llamarlo. Entonces, vamos a llamarlo parte superior cabina o superior cabina. Entonces, acá, nuevo componente. nombre de fantasía. Nombre de fantasía. Criado un sketch sobre esa superficie. Ensamble. O perdón, vamos a crear un rectángulo centrado. Ahí está el centro. Ahí estamos. Tiene 20. Ahí están los 20. Letra D. Entonces, aquí hay 20. Ok. 20. Ahí. Obviamente, ese correón. No importa. Y tiene 60. Ok. Entonces, de nuevo, hay que centrarlo. Letra L. Ahí está, de nuevo, la línea que lo ayudó a hacer una simetría. Entonces, simetría. Vamos a ver que no ocurra lo mismo que anteriormente. Ok. Pero acá. Acá. Esta cosa está centrada sobre los 30. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hice? Salí del sketch y tengo que volver al sketch. Entonces, acá abajo está nuestra línea de tiempo. Botón derecho, edito el sketch y volvemos acá. Ahora, esto está centrado. Letra L. Vamos a ocupar la misma herramienta. Vamos a dejar aquí. Ok. Esta vez, esta línea la vamos a dejar en constructiva. Y de nuevo, la simetría. Entonces, de nuevo el error. Control Z. Nuevamente. Ahí sí. Ok. Y ahora, recién vamos a construir. Entonces, la instrucción. Es de 10 milímetros, como parece acá. Entonces, acá, 10. Ok. Al ensamble nuevamente. Ahí estamos. Y nuevamente, vamos a fijar con las Boolean Joint. Entonces, superior cabina, con cabina. Formato rígido. Ok. Bien, tenemos eso. Acá, nos falta la carga. Entonces, la carga que aparece acá. No sé qué medidas tiene el borde. Entonces, nuevo componente. Carga. Ok. Sólido Sketch sobre esta superficie. Vamos a dibujar la carga. Ahora, la carga. Acá, puede ver que es tangente a los sujetadores. Entonces, vamos a ocupar esta herramienta. Rectángulo de dos puntos o atajo directo tecla R. Entonces, aquí, lo que uno hace mejor es una L. Ahí uno se va acostumbrando a esto. Una L. Por ejemplo, esta L tiene que ser constructiva. Ok. 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 Vamos a ver. Vamos a hacerlo bien nuevamente. Como que se coloca medio rebelde esto. Ahí. Ok. Entonces, ahora sí. Algo por ahí. Ahora, acá en la carga está a 6 desde la cabina. Ahí aparece a 6. Entonces, letra D. 6. Ok. Y tiene un largo de 120. Letra D. 120. Ahí estaría. Ok. Ahora, tiene una altura de 65. Ahí está la cota. 65 letra E. Y le damos los 65. Ok. Tenemos exceso. Parece que esta carga es media virtuosa, ya que tiene acá un redondeo y acá abajo también de 10. Entonces, ahora los vamos a Fillet. Marcamos aquí los bordes. Los cuatro bordes al mismo tiempo. Para no estar haciéndolo de una. Y tiene, según esto, un radio de 10. Ok. Perfecto. Lo vamos al ensamble. Add Boolean Join para fijar. Ensamble. Add Boolean Join. Chip J. Carga. La base. Ok. Bien. Tenemos nuestro camión. Vamos a guardarlo por primera vez. Dentro juguete. Lo vamos a llamar un camión. Un camión. No es cierto. Lo vamos a llamar un camión. A-R-A. Ok. Un 6. Acá se va a actualizar. Ahí está el camión A-R-A. Se ha guardado una vez, pero acá lo tomo como un 0. Entonces, cada vez que vayamos guardando, aquí se va a ir aumentando. Ahí está el B1, que fue la primera grabación que hicimos. Ok. Ahora, el cuento de las ruedas. Entonces, vamos a crear nuevamente un nuevo componente. Acá son ruedas. Ruedas, perdón. La rueda. Un nuevo sketch. Voy a ubicarla acá donde va la posición. Aunque, aunque acá en el plano aparecen que hay unas golillas. Entre, obviamente, el perno y lo que es el soporte de la rueda. Pero vamos a dejar la rueda acá fija momentáneamente para buscar los componentes que nos faltan después. Y así terminamos el trabajo. C. Lo ubicamos acá. Tiene un radio de 60. Entonces, acá 60. Ok. Enter. Letra E. Ahí. E. ¿Qué ancho tiene? Tiene un ancho de 15. Ok. Y tiene un radio de 7,5. Entonces, para aquí quede como una dona. Entonces, acá un fillet. Y el 7,5. Ok. Ahí estaría nuestra rueda. Ahí estaría nuestra rueda. Entonces, ahora quedaría por buscar en McMaster. Todo lo referente, ¿no es cierto? A los pernos. De hecho, acá hay un cáncamo. Hay un cáncamo. Que tiene una profundidad de 12. Una profundidad de 12. Y vamos a buscar el tiro del cáncamo. Que está centrado con respecto a este front. Entonces, a esa superficie. McMaster. Y el cáncamo está acá. Ahí está el cáncamo. Hay de varios tipos. Vamos a ver si ocupamos el mismo. Incluso podríamos ocupar otro. Esto será muy grande, parece. Veamos qué tamaño tiene esto. Métrico. Ya es grande porque dice que es un M8. Acá estoy ocupando un M6. Igual que todo lo que es perno. A ver, pero veamos. M8. Vamos a dejar el más sencillo. Ese que está ahí. Vamos a agrandar esto. Vamos a ver qué pasa. Tal vez sea muy grande la pieza. Pero bueno. Acá un M8 grande. 16. Profundidad. Lo vamos a dejar así. Vamos a ocupar esto aunque se vea un poco desproporcionado. Pero bueno. Acá para insertar este componente que es de Mac Master. Que es esta empresa norteamericana. Lo tenemos que bajar acá como 3D Step. Y después hacemos un Save. Y se va a insertar en nuestro modelo. Entonces ahí va a aparecer por acá. Ahí está. Esta es bastante grande. A ver. Acá antes de colocarlo vamos a ver qué tan grande es. Porque vamos acá a dejar a 90. Ahí. Ahora lo vamos a colocar por acá. Ahora este Cáncamo es para obviamente colocar un Cordel. ¿No es cierto? Para que. No. Está muy grande. Yo creo que. Demasiado exagerado. Entonces. Cancela. Vamos a hacerlo nuevamente. De hecho aquí ya quedó. Obviamente guardado. Entonces esto hay que eliminarlo. Ahora ese número que aparecía acá era la codificación como producto de Mac Master. Ahí uno después lo puede cambiar o dejarlo con esa codificación. Ya que después uno anota ese número y lo busca directamente en la web. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ocupar el tradicional. Métrico. Acá un MSI. Ahí está. El primero. Esto lo vamos a agrandar un poco. Detalle el producto. Ese es el mismo que está en el plano. MSI por 1 de paso por 12 de profundidad. Por eso aparece el 2 acá. Entonces ahora. Que ese es ella. Quedó guardado como este. Un 6. Y lo vamos a insertar en el dibujo. Ok. Este es bastante pequeño. Entonces esto lo agarramos acá. Le hacemos una vuelta aquí. Después. Una vuelta por acá. Y ahí estaría. Ahora. Este componente. Que ahí está. Como codificación. Lo vamos a dejar tal cual. No lo vamos a cambiar esa codificación. Lo tenemos que insertar. Sobre esta base. Pero ahí vamos a ocupar otra herramienta. Que se llama combinar. Primero tenemos que ensamblar. Letra J. Entonces captura la posición. En este caso. Del centro. Esa circunferencia que marqué. Con el centro que está acá. Que automáticamente lo va a marcar. Ok. Formato rígido. Ok. Ahora. Si yo. Por ejemplo. La base que está acá. La voy a aislar. Hago un ISO Lite. Se ve claramente que aquí no está la perforación de la pieza. Y eso no debe ser. Entonces. Un ISO Lite. Volvemos al ensamble. Y acá ocupamos la herramienta de combinar. Que hace tres procesos. Sustracción. Sustracción. Perdón. Unión e intercepción. Entonces acá. Vamos a ocupar la sustracción. Marco la primera. Dice. El Target Body. Significa. A la pieza a la que voy a hacer esta perforación. Obviamente la base. Después el Tool Body. Que sería el cáncamo. Ahora. Cuando aparece unión. Se ve. Obviamente. Que la pieza es una. Y eso no lo sirve. Acá tiene que ser con sustracción. O corte. Keep Tool. Y un OK. Entonces. Ahora. Aparentemente. No se vio nada. Pero voy a aislar nuevamente la base. Isolate. Y ahí aparece. Esta perforación. Que tiene un hilo. Ahí estaría listo. Entonces. Vamos al. Unisolate. Y esta pieza está suelta. Está unida. Perdón. Porque la habían cerrado anteriormente. Bien. Ahora. Vamos a buscar. Esos pernos Allen. Que están acá. Que son MSI. Ahora. Acá tiene la perforación. Aunque yo también. Pudiera haber hecho. El procedimiento del cáncamo. Entonces. Vamos a guardar. Para que aquí sea un B2. Entonces. Guardamos. Y ahí se va a actualizar. Ahí se demora un poco. Pero. Lo va a hacer. Ya. Ok. Vamos a dejar ahí. Que. Que lo haga. Ahí está el B2. Nuevamente. Magmaster. Los vamos acá. A los pernos. A ocupar este perno Allen. Métrico. M6. Ocupo el primero. Acá. No hay que darle mucha vuelta. Y lo completo. M6. De longitud. Porque acá. Este el M6. De longitud. Detrás del producto. Es bastante corto. Y. Un sale. Y acá vas a insertar. No es cierto. Ahí lo giramos. También lo podríamos. Marcar acá. Pero. A mí me gusta ver. Cómo. Que se está girando. Como diría ser. Porque uno podría equivocarse. Acá. En las coordenadas. Y girarlo en otro sentido. Ok. Letra J. Lo va a capturar. La posición. De este perno Allen. Entonces. Me acercamos. Ahí. Y acá. En este caso. En este caso. No usé la herramienta combinar. Lo dejé así. Tal cual. Ok. Y. Control C y B. Lo vamos a copiar. Aquí al lado. Allá. Ok. Y hacemos el mismo procedimiento. J. Y listo. Ahí estaría. Bien. Acá. Como dije anteriormente. Aparecen. Dos golillas. Esa es una golilla. La 8. Que se replica acá. La golilla tendría que estar aquí. Acá. Y al otro lado. Y de ahí después. Enzamblo. No es cierto. Estos componentes. Entonces. Voy a buscar. Las golillas. Magmaster. Nuevamente. Ahí está la golilla. Una golilla multipropósito. Puede ser. Que de acero. ABS. Plastic. Etcétera. Entonces. Golilla plana. Ahí está la golilla. No es cierto. Acá. Métrico. MSI. Aquí una golilla multipropósito. También podríamos encontrar una de plástico. Métrico plástico. A ver. Busquemos esa. MSI. Plástico. 12. Estos son 12 milímetros de diámetro exterior. 1,3 a 1,7. El espesor. Bastante fino. Ok. Detalle el producto. Y una golilla plástica. Entonces. Acá. Hay que ver. Pincho este. Ahí está nuestra golilla. La voy a mover por acá. Y acá. Letra J. Capturo posición. Ok. Ahora. Captura la posición. Del. Perno. No es cierto. O sea. Perdón. De la rueda J. Entonces. J ahí. Perdón. Ahí me equivoqué. J. Ok. Acá. Acá yo podría dejarlo en Revolut. Significa que la rueda. No se ve el efecto de revolución. Porque tendría que tener alguna estría o algo. Para que lo definiera mejor. Lo voy a dejar ahí. Y después. Esta golilla. Le voy a colocar golilla aquí. Porque estoy teniendo muchos códigos. Después me puedo confundir. Ahí tenemos. Una golilla. Esto la vamos a dejar igual. Acá. Un perno. No es cierto. Este un perno Parker. No Allen. Las llaves Allen. Es un perno Parker. Entonces Parker. Ahí me equivoqué. Delante. Parker M6. Porque un métrico. Ahí estaría mejor. Mucho mejor. Ok. La rueda está listo. La golilla. Control C y B. La voy a dejar acá. Ahí. Ok. Letra J. La vamos a ensamblar rápidamente. El tiempo ya me está pillando. Ok. Y ahora buscamos un perno de unión. Ahora. Este perno. Tiene que alcanzar. Tiene que alcanzar. O tiene que pasar. No es cierto. Los 15 milímetros. Más el espesor de la golilla. Que son 1. 16. Por lo menos unos 22. 25 milímetros aproximadamente. Yo acá parece que le puse 22. No recuerdo muy bien. Pero vamos a buscar ese perno. Buscamos los pernos. Es un perno. Si no me equivoco. Parece que es ese. Ok. Bueno. Aquí hay de muchos tipos. Como parece. Métrico. 6. Ahora el largo. 25. Vamos a buscar 25. Ahí tenemos los pernos. El primero. De producto del detalle. Ahí está el perno. Un 6. Y aquí va a aparecer el perno. Ahí está el perno. Lo voy a mojar por acá. Ok. Vamos a girar un poco. Para ver. Cómo es por debajo. Ahí está. Entonces. Acá. Jota. Captura posición. Ese borde. Con el borde de acá. De la golilla. Entonces. Ahí se puede ver. No es cierto. Todo eso que está ahí. En lo que se está insertando. Dentro. De este soporte de rueda. Acá. Lo voy a mojar. Fijo. Porque eso es lo que está haciendo el perno. Fijar. Ok. Bien. Tenemos la rueda. Entonces. Ahora. Yo voy a colocar acá. Voy a colocar el perno. M. M6. No es cierto. El perno. Más la golilla. Más la golilla 2. No es cierto. Yo lo podría dejar como un conjunto. Ok. Entonces. Todo esto es un conjunto. Si yo saco esto. O lo muevo. Si lo llegase a desamblar. O no genera una unión. Paso a ser un conjunto rígido. Como aparece ahí abajo. Ahora. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque. El perno. La golilla. Y la golilla. Control C y B. Vamos a ver si se copia. Ahí se copia como conjunto. Ya que es un conjunto rígido. Lo cual nos sirve mucho. Porque lo podría dejar acá. Ok. Ahí tengo. Se vuelve a copiar. Obviamente. La rueda que está ahí. Control C y B. Captulo posición. La muevo para acá. Ahora. ¿Por qué se ve así? Está triada. Porque yo giré la rueda. Cuando estaba ahí. Viendo cuando era revolu. Ahora. Eso no importa mucho. Porque. J. ¿Qué debo hacer acá primero? Primero tengo que ensamblar el conjunto que está acá. Este conjunto. Cancelemos. Entonces. J. Ese borde. Con. Este borde del soporte. Ok. Hop. Ahí debería haberlo. No sé por qué. Lo desarmó entero. Bueno. No importa. J. Captura posición. Y hacemos lo mismo. Para todas las ruedas. Ahí. J. Acá. Y la J. Ahí. Ahí tendríamos. Las ruedas. Y. Vamos a hacer algo. No sé si funcionará esto. Voy a crear un plano medio. Para replicar. Estas ruedas al otro lado. Acá. Entonces vamos a replicar acá. Midplane. Siempre tiene que ser de un. Digamos. Una superficie a una superficie paralela o inclinada. Esa superficie versus esa superficie. Y ahí se genera un plano medio. Ese que se ve en color naranjo y el que estoy marcando. Entonces ahora. En la carpeta. En la paleta. Perdón. De crear. Aparece un mirror. Y quiero que voy a hacer un mirror. Los siguientes componentes. Rueda. Rueda. Perno. Perno. Golilla. 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 Y golilla. A ver si está todo. Ya. Ok. El plano medio. Que sería. Es en blanco. Y ahí. Lo voy a copiar. Ok. Ahí está copiado. Ahora. Esto que aparece en mirror. Obviamente es el espejo. A pesar que se copia de un original. Que está acá. Pasa a ser. Entre comillas. Una PS independiente. Para acotar. Para girar una tabla de contacto. Etcétera. Ahora. Esto se gira. Ese no se gira. Lo eje fijo. Y esto está. Suelto. Todo esto está suelto. Porque si bien. Hace un mirror. No genera el ensamble automático. Ahora. A mi juicio. Es un error. Porque. Debería tenerlo. Fusión. Eso ya. Solucionado. Pero bueno. Ahí. Voy a marcar esto. Vamos a ver si funciona. Con un ensamble. As Boolean. Join. Versus eso. Ok. Parece que solamente. Dejo. Perno. Dejo algo. Nada. No dejo nada. Fijo. Bueno. Ok. Lo vamos a hacer bien. Entonces. Ensamble. Eh. A ver. As Boolean. John. Que está ahí. Golilla. Base. Ok. Rueda. Golilla. Ok. Perno. Golilla. Rígido. Ok. Y por último. Ok. Y hacemos lo mismo acá. Pero acá. Obviamente. Lo está tapando todo esto. Golilla. Ahí. Ok. Golilla. Perno. Ahí. Dame una vuelta. Por acá abajo. Y tengo que capturar. Eh. La golilla que nos falta. Entonces. Acá. Acá. Ok. Vamos a probar todo esto. Está suelto. Volvemos atrás. Y podría yo hacer un. Un. Ensamble fijo. De la golilla. Va al soporte. Ok. Perfecto. Ahí estaría listo. Y. Para terminar. Esto ya. Lo cerramos. Esto lo. Lo vamos a expandir. Vamos a guardar nuevamente. Ok. Bien. Acá uno. Lo que podría hacer. Incluso uno podría renombrar. Sacar el mirror. Si uno quisiese. O lo podría dejar así. Primero. Está todo fijo. Creo que no hay nada suelto. Y eso es bueno. Perfecto. Ya. Ahí estaría. Nuestro camión. Ahora. Vamos a hacer algo. Yo. Active el color cíclico. Que asocia un color. Con cada. Digamos. Componente. Que yo trabajé. Si fijan. Acá hay muchos colores. Que están asociados. A todos estos colores. Hay algunas barras más largas. Otras más cortas. Porque son la cantidad de operaciones. Que yo hice. Para construir cada pieza. Ahora. Si yo desactivo esto. Va a quedar en color. Color crema. O gris. No sé. Y esto pasa. Porque. Acá donde está el usuario. Ahí está mi nombre. Yo me voy a preferencias. Yo puedo generar. De que el material por defecto. Uno lo elige. Cambio. Acá en material. Acá. Dice que es una ABS de plástico. Ese fue mi material. Eh. Que uno empieza a trabajar. Y uno lo podría. Obviamente. Elegir cualquiera. Entonces. Yo. Lo que. Podría hacer ahora. Es pasar todo esto. El elemento. Eh. Con su. Número. Número. Su factor. O su resistencia. Su capacidad térmica. Etcétera. Entonces. Acá. Por ejemplo. Vamos a ver uno. Eh. A la cabina. Que está acá. Que es la más característica. Botón derecho. Eh. Material físico. Entonces. Aquí se abre una paleta. Y yo creo que sea madera. Y aquí hay varias. Entonces voy a colocar. Un pino radiata. Y el pino radiata. Lo aplicamos ahí. Lo aplicamos acá. A lo mejor. Este es un pino. No es cierto. Este son. Este es un roble. Ahí. Se fijan. Un roble rojo acá. Entonces. Un Mahoney. Por ejemplo. A la base. Y ahí uno empieza a darle. No es cierto. Los materiales que uno estime conveniente. Busquemos un pino Scott. Acá arriba. Y la rueda es un. A ver. Busquemos otro. Bueno. Coloquemos otra vez. El pino radiata. Y. Acá. Por debajo. Un pino Scott. Aquí. Ok. Eh. Lo que yo acabo de hacer. Es colocar. Las propiedades físicas del material. Que marque acá. Ahora. Para. Las piezas que están acá. El can. Como que se yo. Eh. Si yo por ejemplo. Marco. Esto. Que está acá. Voy. A las propiedades. A las propiedades del material. Entonces. Dice que. A pesar que yo la bajé. Como Mac Master. Se supone que. Es de. Puede ser de aluminio. Acero. Bronce. Cobre. Etcétera. Siempre la va a transformar. En una ABS plastic. Porque mis preferencias. Yo la marqué. Así desde el principio. De hecho. Aquí aparece el área. La densidad. La masa. El volumen. Y. Momento. Inercia. Etcétera. Entonces. Nuevamente. Acá. Eh. Activado el propiedad física. Entonces acá. Vamos a los metales. Eh. Un aluminio. Por ejemplo. Al cáncamo. Vamos a buscar otro. No sé. Ahí ustedes pueden explorar. Ya. Cobre. Por ejemplo. Ahí. Sus pernos Parker. Y. Bronce. Ahí. A los pernos que están acá. Acá. Y. A las. A las. Golillas. Que faltan. Vamos. A dejar que sea una. Golilla. De plástico. Entonces. Plastic. Busquemos. Esto lo podemos cerrar. Aquí. Está muy grande. La plastic. A veces. Plástico. O acetato. Resina. No sé. Acrílico. Acrílico. Que. En realidad. Acrílico. Colón. Ahí. Se acerca. Y ahí estaría. Entonces. Como son copias. Obviamente. Se copia acá. Acá. Por ejemplo. Ahí. No es cierto. Ya. Y acá. Un detalle. Fíjate. Como es una copia. Y pasa a ser independiente. Como dije anteriormente. No es lo mismo que acá. Se fijan. Ahí están los colores. Entonces. Aquí tenemos que igualar. Y ahí estaría. Ok. Ahora. Acá. Acá. Y acá. Mira. Acá también. Yo quería que todo le iba a marcar. Entonces. Por ejemplo. Esta rueda. Que está acá. Propiedad físico. Parece que le coloqué. Pino radiata. No estoy. Muy seguro. Sí. Ahí estaría. Perfecto. Estas son las propiedades físicas. Ahora. Si esto yo lo paso un plano. Va a quedar de este color. Que aparece en pantalla. Si yo quiero cambiar el color. Trabajo con lo que es la apariencia. La letra A de apariencia. Y acá. Solamente es una JPG. Que no implica las propiedades físicas del material. Por ejemplo. Si yo marco madera acá. Aparece pintada. No pintada. Etcétera. Por ejemplo. Pintada. Y ahí aparecen varios colores. Por ejemplo. Acá. Maple. Yo lo puedo adjuntar ahí. Y después. Acá la carga. De ahí queda. Maple. ¿No es cierto? Ahí está amarillo. Ahora. Si yo hago un doble clic. Yo incluso puedo jugar con el color. ¿No es cierto? Con la textura. El rugosidad. La capacidad de absorción de luz. Incluso la oclusión. Que es la capacidad de crear su propia sombra. Etcétera. Entonces. La apariencia. Es diferente a las propiedades físicas. La apariencia. Bueno. Valga la abundancia. Lo dice. Es solamente una cosa cosmética. En cambio. Acá. Es una cosa física. De hecho. Uno podría aquí. A este camión. Botón derecho. Generar las propiedades físicas. Y vamos a ver. No. Perdón. No las propiedades físicas. Acá. Esto lo vamos a cerrar ahí. Lo vamos a dejar ahí al lado. Por ejemplo. Al camión Ara. Lo vamos a las propiedades. Y ahí está. El área. La masa. Aquí. Este camión. Tal como está. Teóricamente. Como se ve acá. Pesa 854 gramos. Es un camión bastante pequeño. Yo creo que. Podría ser. Habría que construirlo. Con los materiales. Para ver si es cierto. Está la densidad. El área. Etcétera. La masa. El centro de masa. Aquí están las propiedades. No sé. De origen. De inercia. Etcétera. Entonces. Ahí ya podemos saber. Cuánto pesa. En gramos el camión. Si nosotros quisiéramos sacar el costo. Podríamos saber cuánto está el metro cúbico. Para los gramos metros cúbicos. Etcétera. Y podemos saber cuánto cuesta la parte. Obviamente madera. Porque todo lo que es. El raje. Es una cosa diferente. Bueno. Esto sería. Lo que es un proyecto del cero. Viendo desde un plano que tenía ya anteriormente. Aquí se. Ustedes pueden aprender cómo se ensambla. Cómo se crea. Desde cero un proyecto. Vamos a hacer último guardado. Un save. Ok. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.